A continuación, las deportivas con Neftali Ruiz. Un mensaje a los Yankees de Nueva York y sus fanáticos de parte de Alex Rodríguez. Alex no tiene planes de retirarse, dijo una fuente con lazos cercanos a la antesalista a ESPNNewYork.com este jueves. Otra fuente autorizada por Rodríguez a hablar a nombre suyo envió este mensaje. Alex dice que sigue trabajando en forma diligente en su rehabilitación y que espera volver al terreno de juego tan pronto como le sea posible. Rodríguez sigue bajo contrato con los Yankees hasta la temporada de 2017. Al antesalista se le deben 114 millones de dólares. Esta semana surgió una publicación que liga el nombre de Rodríguez a los récords de Anthony Bosch, un nutricionista cuya clínica en Miami está bajo sospecha de haber suministrado dosis de esteroides. Fernando Rodríguez está confiado en que su contrato con los rayos de Tampa será completado en los próximos días. El estelar relevista se expresó en esos términos al salir hacia México donde jugará la serie del Caribe con el equipo dominicano Leones del Escogido. Hay buen entusiasmo, hay buena química, yo creo que es un equipo muy balanceado, un buen bullpen, la rotación también muy buena. Yo creo como equipo podemos hacer buen papel. Hablaste de una extensión con el conjunto de Tampa Bay, ¿espera eso? Eso viene, yo creo, con el favor de Dios ya esta semana que viene. Rodríguez aspira a un contrato de dos o tres temporadas tras compilar los mejores números de su carrera en la campaña 2012. Neftali Ruiz, CDN.